Música Agarran a Jesús, mira Hay un hombre baleado Que está tirado por ahí Que el 911 salió a buscarlo Le dio una pedra en un motor a ustedes Le dio una pedra en un motor Le dio una pedra en un motor a ustedes No importa Una prensa Esto es un incidente Que se ha producido esta mañana en Aso En una comunidad Casualmente hoy entrevistaba yo A los residentes de Villarpano Pero esto es en otra comunidad Tenemos a Marcos Lorenzo Marcos, ¿qué es lo que ocurría en este incidente? ¿Dónde fue y qué fue lo que pasó? En el distrito municipal Los Negros La comunidad amaneció en el día hoy Totalmente militarizada Porque ellos se oponen a la construcción de una barcaza Entonces, según ellos Las autoridades No quieren entenderse que si edifican esta obra Acabarían con sus especies marinas Porque es una playa Los Negros es una playa Donde la gente vive de la pesca Entonces, hoy amaneció totalmente militarizada Según la gente Mucha bomba lacrimógena Violencia Varias personas apresadas Personas heridas Yo me voy a acompañar del diputado Luis Vargas Yo te lo voy a poner para que él te explique Con más detalle Sobre esta situación Sí, el diputado Muy buenas tardes Estamos con el tiempo en contra Señor diputado Pero sí queremos escuchar Díganos, usted estuvo ahí ¿Qué fue lo que pasó? El diputado Luis Vargas Sí, buenos días Buenos días Sí Aún este día Buenos días Nosotros estamos aquí Acompañando al pueblo de Los Negros Donde está la terminal de Puerto Viejo De Azua Donde se quieren poner dos parcasas De 250 megawatts Con una empresa que se llama Carabelli Power Trip De órgan Renzi Carabelli Que incluye unos 600 millones de dólares Y que es una balcata que ya La han repudiado de otras partes De otros países Y tengo entendido que quisieron ponerla En boca chica Y no le aceptaron la instalación allí Diputado Como yo tengo el tiempo en contra Esto se produjo hace unos minutos Solo quiero preguntarle ¿Hay alguna persona herida o lastimada? Bueno Vimos ahora una persona que está herida Parece que recibió un impacto directo De la bomba lagrimógena Que tiró la policía Porque cuando llegamos Esto estaba en un desierto Aquí no había una arma en la calle Más sin embargo Me atrevo a decir que había más de 300 efectivos policías Cuando llegamos ellos salieron Lo que haremos será lo siguiente Mañana a las 11.10 de la mañana Conversamos de nuevo con ustedes ¿Le parece? No tengo ningún inconveniente Exacto Y lo pueden llamar Exacto Para que hablemos de la situación de esa comunidad De lo que está pasando Le agradecemos De todas maneras Esto es una alerta Esta situación se mantiene en este momento Al parecer Si es lo que me estaban diciendo Marcos Lorenzo Y el diputado Luis Vargas Marco Lorenzo es comunicador de la zona Le agradezco Me despido con las imágenes completas Señor director Vamos a escuchar Cómo se vivía en estos momentos Y mañana Y hoy en mis redes sociales Tendremos más detalles Gracias por estar ahí Agarran a Jesús Mira Hay un hombre baleado Que está tirado por ahí Que el 911 salió a buscarlo Le dio una pedra de un motor a ustedes Y ahí está andando a los locos Le dio una pedra de un motor Le dio una pedra de un motor a ustedes No importa Una prensa No, 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 no No, no, no No, no, no